En la boca del lobo, con Javier García Isaac 10.41 minutos de la mañana, 9.41 minutos y por fin tenemos con nosotros a Gadoa Joya diputada de Vox en la Asamblea de Madrid Gadoa, ¿cómo está? Muy buenos días Buenos días, ¿qué tal estáis? Bueno, un placer tenerla en los micrófonos de radio ya Igualmente, muchas gracias Encantada de estar con vosotros Recientemente, parece ser que se ha aprobado parece no, se ha aprobado la propuesta de Vox para que se haga test de coronavirus en las farmacias ¿Qué va a suponer esto a los madrileños, señor Gadoa? Pues así ha sido El jueves pasado, a iniciativa de Vox se debatió una proposición no de ley para integrar a las farmacias y a todos los farmacéuticos que son profesionales sanitarios en la labor de control y de identificación y de control de la pandemia y de la extensión del virus en nuestra comunidad ¿Esto qué va a suponer? Pues esto va a suponer que toda esa capacidad que tienen las farmacias y toda esa cercanía y esa accesibilidad todo ese conocimiento de la población local que tienen las farmacias todo ese sistema de accesibilidad a los datos a través de la receta electrónica que se hace ya que manejan los farmacéuticos datos con todo respeto a la privacidad de los datos y ajustándose a la ley de protección de datos que ya existe pues todo eso genera un marco idóneo para que los farmacéuticos puedan colaborar yo quiero que se tenga en cuenta ha de tenerse en cuenta que las farmacias en la Comunidad de Madrid si se pusieran si se pusieran todas a disposición de la Consejería de Sanidad conseguirían en menos de 15 días testar a toda la población de la Comunidad de Madrid y esto nos parece muy importante entonces eso supondría un apoyo fundamental sobre todo a la atención primaria si esto se llevara a cabo con un acuerdo con un protocolo entre la Consejería de Sanidad y el Colegio de Farmacéuticos pues esto descargaría muchísimo la atención primaria que encontraría en los farmacéuticos una colaboración y podría contar con ellos a la hora de derivar a pacientes a hacerse las pruebas a interpretar determinados resultados y serían por supuesto siempre bajo unas condiciones de máxima seguridad cumpliendo pues todas las normas que ya en un protocolo que podrían hacer perfectamente la Comunidad de Madrid y las farmacias se llevaran con todas las normas de seguridad y todas aquellas que pudieran hacerlo y voluntariamente quisieran lo podrían hacer por lo tanto yo creo que sería un apoyo inestimable que a día de hoy la Consejería de Sanidad sigue despreciando porque en contra de lo que dicen sí que tiene muchas competencias para contar ya con ellas y además es que esta iniciativa ha salido adelante ahora se trataría de implementarla ¿verdad? Así es los grupos de Podemos más Madrid y PSOE pues se opusieron a ellas sin tener muy claro cuáles fueron los motivos yo creo que eso por el solo hecho de que haya sido propuesta por Vox pues ya la izquierda de entrada se opone a cualquier medida por muy beneficiaria que sean los ciudadanos porque ponen siempre por delante la ideología al interés de los madrileños y los otros dos grupos no sin cierto debate sobre todo por parte del Grupo Popular aceptaron esa proposición ¿qué pasa? que con esto lo que nosotros pedimos no es que la Consejería de Sanidad y la señora Ayuso y el Gobierno de la Comunidad se limite a mandar una carta nuevamente al Gobierno y al Ministerio pidiendo permiso la Agencia Española del Medicamento ha de autorizar que los productos de diagnóstico in vitro como son los test se dispensen en farmacias pero yo quiero recordar que en Orense se ha llevado a cabo un proyecto en el que ya llevan hechas más de 6.000 pruebas en los que ha sido la Consejería de Sanidad la que ha distribuido esas pruebas a las farmacias y por tanto estas no las han vendido es decir competencias y margen de actuación la Consejería de Sanidad tiene lo que pasa es que ya van de nuevo tarde desde mi punto de vista se está yendo otra vez tarde se están desperdiciando muchos recursos y se podría proponer un proyecto exacto antiguo el que se ha hecho en Orense la Consejería de Sanidad gallega con las farmacias por tanto yo creo que de nuevo esperar a que el Ministerio de Sanidad vuelva a responder entrar otra vez en una batalla farmacias y farmacias no cuando además la Consejería de Sanidad la señora Ayuso ha dicho y ha afirmado que ella quiere hacerlo ya pues va a estar solo con desear yo creo que de ponerse manos a la obra y como digo si en Galicia se ha hecho aquí también se puede hacer Ricardo ¿qué está pasando mal o qué se está haciendo mal para que después de saber o conocer que esto podía suceder no se haya evitado porque da la sensación estamos en noviembre a 11 de noviembre y que seguimos improvisando después de pasar lo que se pasó en marzo entonces se da la sensación de que aquí se fueron debataciones hablo en general hablo en general los que tienen responsabilidad de gobierno aunque no son ustedes en este caso se fueron sin escuchar sin tomar las medidas adecuadas y ahora pues todo el mundo nos asusta en una segunda ola cuando la responsabilidad de haber evitado es de ellos fundamentalmente usted lo ha dicho aquí lo primero que ha habido ha sido una falta de previsión hemos desperdiciado todos los meses de confinamiento desde el mes de marzo porque aunque los hospitales hubiera que estar en los hospitales volcados recibiendo a gente también había un departamento de salud pública que en paralelo debería haberse preparado para estos meses venideros y ahí ha habido una falta de previsión total una pérdida de tiempo hemos desaprovechado todos esos meses del confinamiento como digo con departamentos que bien podrían haberse dedicado a prever la segunda ola falta de previsión falta de capacidad como consecuencia de esta falta de previsión cuando nosotros el grupo Vox que fuimos los primeros en hablar de rastreadores los primeros en el mes de abril en el pleno y en comisión de sanidad y alertamos sobre la necesidad de rastreadores nunca se nos hizo caso en la consejería siempre se decía que exagerábamos cuando yo le daba las cifras de necesidad de rastreadores siempre se decía que era una exageración y esa falta de previsión ha llevado a una falta de capacidad que ha hecho que en los meses de verano no se haya podido controlar los brotes que han ido surgiendo y hablo en concreto en nuestra Comunidad de Madrid y quiero recordar que aunque ahora gracias a Dios y afortunadamente estamos bajando las cifras en el mes de septiembre ha habido zonas con 1.300 y 1.400 de incidencia acumulada y eso ha sido consecuencia de una falta de capacidad del control de los brotes afortunadamente pues a pesar de que hemos pasado por esa fase tan dura en la Comunidad estamos mejorando y yo creo que han sido clave dos aspectos uno ha sido verdaderamente los test nuevos rápidos antigénicos están siendo muy eficaces en 15 minutos tenemos los resultados son muy indicativos de contagiosidad indican con bastante fiabilidad en los primeros 5 días la tasa de contagiosidad o el riesgo de contagiar y por otro lado que la población está muy concienciada la población en la Comunidad de Madrid hemos sufrido mucho y yo creo que se está siendo muy responsable en contra de lo que se está diciendo y por tanto yo creo que combinando esos dos aspectos y con capacidad y con planificación sería factible no tener que recurrir a medidas drásticas como las cierres la restricción de libertades los confinamientos yo creo y en eso me parece que se está haciendo bien lo que es un control en pequeños lo que se llama ahora las zonas básicas de salud lo que se llama un control quirúrgico porque se controla muy bien la población pero a más a más a partir de ahí yo creo que hay que dar libertad hay que ampliar horarios hay que aplicar medidas con lógica no se puede comprender porque si nos contagiamos a las dos de la tarde y no a la una de la mañana hay que tener hay que tener claras que la gente yo creo que está siendo responsable y eso sí por supuesto controlar y sancionar y perseguir y vigilar muy de cerca todas aquellas todas aquellas conductas de riesgo que van en contra de lo que de lo que se está intentando ¿no? que es controlar el brote pero más allá de eso yo creo que la comunidad de Madrid y la consejería tiene recursos digo se tendría que contar ya no solo con las farmacias los odontólogos en sus clínicas también han pedido colaborar incluso los veterinarios están preparados es que cuando estamos en una situación de emergencia como esta hay que contar con todos los recursos no podemos desperdiciar nada eso la responsabilidad de los madrileños y la aplicación ágil rápida y en cantidad de los antihigénicos creo que son tres armas que tenemos para combatir el virus excepcionales fíjese hoy hemos tenido a Enrique Ruiz Escudero aquí en los micrófonos de realidad en estos mismos micrófonos poníamos el acento en la importancia que han tenido los tres antígenos y también él manifestaba se quejaba de la poca ayuda por parte del gobierno central ¿usted coincide con él en que en el gobierno de la nación las medidas que está tomando son más bien políticas antepone la política a las medidas sanitarias? Bueno Vox como todo el mundo sabe ha presentado una moción de censura contra la gestión del gobierno contra el gobierno por tanto no seré yo quien defienda la gestión del gobierno en esta pandemia un gobierno negligente e irresponsable que ha generado muchísimas muertes y desde luego sí que es verdad que el gobierno pues ha estado en cuanto a la Comunidad de Madrid ha estado más en la batalla y el confrontamiento político que en aunar fuerzas para trabajar conjuntamente dicho esto dicho esto yo también quiero decir que desde mi punto de vista en la Consejería de Sanidad y el gobierno de la Comunidad de Madrid ha ido lento y ha delegado en exceso en el gobierno de España y ha delegado en exceso en el Ministerio de Sanidad y en cierta manera pues lo ha utilizado también como un escudo como una excusa para no gestionar y para no actuar las competencias prácticamente han sido del 100% en las comunidades autónomas y los gobiernos de las comunidades autónomas han podido hacer prácticamente todo lo que hubieran querido han podido diseñar medidas de control del virus han podido contratar rastreadores han podido hacerlo prácticamente todo y yo creo que ahí cada cada uno tiene que asumir sus responsabilidades y reconocer qué cosas no se han hecho bien para para rectificar y para poder seguir avanzando porque el virus no para el virus no espera al Ministerio de Sanidad el virus no espera a la Agencia Española del Medicamento y el virus no espera al Ministro Illa entonces mientras cuando se cuenta demasiado con con una con un con una con una parte que sabemos que todo lo que va a ser va a ser poner palos en las ruedas pues simplemente hay que contar lo justo y lo necesario y actuar y como les decía yo y tener vida propia porque es que no podemos estar permanentemente permanentemente delegando y excusándonos en en el Ministerio cuando la Consejería de Sanidad prácticamente si quisiera podría hacerlo prácticamente con esto terminamos no la robamos más tiempo si no me gustaría saber ¿qué le parece a usted esta loca carrera de las determinadas comunidades autónomas en poner medidas como diría yo cada vez más restrictivas y casi me atrevería a decir sin fundamento cada vez hay hay una lucha en a ver quién pone la medida más más restrictiva más coercitiva hacia las libertades individuales de las personas así es es una loca carrera por algo que no es ni más ni menos que la evidencia de un fracaso los confinamientos y las restricciones de libertades son siempre son siempre el resultado o el símbolo o el reflejo de un fracaso cuando se ha fracasado en controlar la expansión del virus cuando se ha fracasado en aplicar medidas de salud pública cuando se ha fracasado en tener a personal suficientemente preparado y en cantidad para controlar los brotes cuando se ha fracasado en todo eso al final ¿qué hacemos? pues vamos a encerrar a la gente y decir que no que no hay brotes el problema es que como decía el profesor que era el padre de la epidemiología moderna la epidemia va donde la llevan entonces mientras estemos todos encerrados no habrá brotes cuando volvamos a salir volverá a haber brotes porque el virus va donde la gente lo lleva entonces esto esta carrera por la que usted dice en el fondo es una carrera absurda y es una carrera que demuestra la incapacidad y la negligencia de las administraciones para controlar la expansión del virus tenemos que poder hacer nuestras vidas porque nos estamos desangrando no solo en salud sino también social y económicamente y yo creo insisto y lo sé que los gobiernos autonómicos tienen prácticamente todas las competencias para poder llevar a cabo una expansión un control de la expansión del virus permitiendo que la gente trabaje pueda vivir pueda mantener sus trabajos a sus familias y también su salud yo creo que no es incompatible en absoluto y aquí yo quiero lamentar pues este desconcierto en el que estamos los madrileños viendo como un vicepresidente del gobierno de la comunidad el señor Aguado va por un lado y la presidenta va por otro y tenemos aquí a un gobierno en el cual los socios de uno de los socios del gobierno que es Ciudadanos está permanentemente en contra de todas las medidas que está tomando su presidenta también habría que mirarlo pues señor Aguado ha sido un placer tenerla aquí felicidades por el trabajo que están desarrollando el grupo Vox en la Asamblea de Madrid y esperemos escucharnos en breve poco tiempo pues muchísimas gracias a ustedes y a todos los oyentes y bueno les deseo lo mejor que se cuiden mucho y que podamos celebrar pronto el triunfo contra este virus muchas gracias un abrazo muy fuerte un abrazo adiós